Hola amigos y bienvenidos a otro video Y en este video les voy a enseñar todos los códigos que hay para One Piece Game actualmente Ya que la verdad son bastantes y muy buenos Comencemos Bueno amigos aquí como ven ya estoy en el juego Y lo primero que tienen que saber es que para canjear todos los códigos que les voy a mostrar en este video Tienen que irse a la parte de menú Y en el icono de Twitter que está aquí La van a picar y aquí tienen que meter el código cualquiera que les dé Y nada más le dan enter y se va a poner Así que comencemos con los códigos El primer código que les voy a mostrar es el de Sorry Y para ponernos simplemente le ponemos Sorry Y lo que te da este código son 100.000 de velos Con este código solo te podrás comprar una espada o una pistola Y para reclamarlo nada más le damos enter Y como ven ya me dio el dinero y tenía antes 200.000 y ahora tengo 325.000 El siguiente código que tenemos es el Testing Así como lo verán en pantalla Y este código te da también 100.000 de velos Y como ven cuando lo pongo yo aquí está Testing Y le doy enter A mi no me lo dice porque ya lo hice O sea ya gané los 100.000 de ese código Pero ustedes lo pueden poner cuando quieran Y les va a dar 100.000 también Así que en total llevamos 200.000 con solo dos códigos El siguiente código que tenemos es Thousand Slides Que en traducción diría 1000 likes O sea que este juego tuvo 1.000 likes y sacaron este código Y pues para anotarlo simplemente le ponemos como está en pantalla Como ven aquí Thousand likes Como ven yo ya lo redimí Pero ustedes también los van a redimir Y lo que te da este código es 50.000 de velos Así que ya llevamos 250.000 O sea un cuarto de un millón simplemente con 3 códigos Y todavía faltan varios así que quédense hasta el final del video El siguiente código también es en relación a likes Y se llama 5K likes O 5K likes Que pues también hace referencia a los 5.000 likes que llegó a este juego Para redimirlo simplemente le ponemos que En vez de 5.000 simplemente 5K o 5K Y le ponemos likes Al hacer esto nos va a dar el dinero y me dio 100.000 como ven Así que en total llevamos 350.000 de dinero con 4 códigos Y todavía faltan más O mejor dicho solo uno más porque es el único que falta Y el último código es el que ven en pantalla como ven Es 3.000 likes o 3K likes Lo ponemos y lo que nos da es 100.000 de veli Como ven ya tengo medio millón con solo códigos Estos códigos lo pueden canjear cuando quieran hasta ahorita Porque nos han dicho la fecha de caducidad de los códigos Y bueno amigos espero que les hayan servido los códigos Les agradecería que se suscribieran a mi canal Porque estoy intentando llegar a los 100 suscriptores Meta grande en general Pero para mi significa mucho Y me apoyaría bastante Y bueno amigos espero que les haya gustado el video Y nos vemos a la próxima Adiós